Es un paisaje que tiene las nubes azules y está nublado. Hay unas montañas nevadas, puntiagudas y grandes. En el medio hay unos árboles que parecen ser pinos, que son verdes y la nieve se les ha caído. En el medio, en frente de los árboles hay un río con aguas cristalinas que está helado. Al lado del río, frente a la derecha, hay unas piedras que son verdes y marrones.